Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Cerdos, puercos, marranos... Asquerosos... Estamos aquí en un Overwatch. ¿Verdad que soy Alberto? No. No, vale. Vamos a verla. Antes grabamos una, pero... Pasó lo mismo que en el... Vídeo del compi. Así que vamos a darle. Cazando hackers. En inferno. Compañero, ¿eh? Cuidado. Qué asco. ¿Qué puede ser alguno nuestro? De verdad, jugamos todos en inferno menos los de hoy. Va. Va, 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 va. Tú va. Es compañero. Qué asco. A ver, lo sospechoso y cordero. Oye, tiene una M4 de ahí muy malvada. ¿Eh? Eres tú, Alberto. Creo que yo me haré un bot, ¿eh? Sí. ¡Dios! Sí, mira, era... Clarísima. Bueno. Vale, vale, vale. O sea, desde la primera me ha parecido. Ya está. O sea, pero vamos a ver. Haymos igual hack, además, creo. Sí, 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 sí. Igual hack. A ver. Es que sabe que hay un tío ahí. Bueno, 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 bueno. Adiós. Pa' tu casa, hermano. Pero... Se está apuntando a la cabeza al lado en el cuerpo. Sí. No sé. Vamos a ver que queda en ronda en el cuerpo. Se mete en biblioteca. ¿Se puede liberar este power? Sí. Es que yo creo que es Alberto, ¿sabéis? Ojo, se cargan de su compañero. Se ha quedado quieto mucho tiempo. Bueno, pre-fire. Pre-fire. A la cabeza. No le ha dado. Está escondido a tiempo el otro. Sale que no le van a picar por la... Vale, un bot no tiene ahora. No, 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 no. Vamos a ver. Pero con el Warfax a veces, eh... Va como carián. Le puede... Es que, no sé, con el Warfax a veces, pues... Le puede salir apuntando a la clase, ¿sabéis? Sí. Como sabe, Justo. Sí, sí. Yo creo que me ha dado. A ver. Ojo, atravese el humo en la cabeza. Lo tengo el clírico. Eclipse. Vamos a denunciar también a Eclipse. ¡Ayú! ¡Ayú! Eclipse, se ha puesto la historia. Eclipse. Se ha cargado Eclipse. Se ha cargado Eclipse. Se ha cargado Eclipse. Se ha cabreado este fobito. A ver. Bueno. ¿Qué? Adiós, Eclipse. Se ha teletransportado. Tu Eclipse va cargadísimo. Yo, yo lo veo, eh. Eh, está quieto Eclipse, creo. O uno. El upset o worse. Se ha movido. Bueno. Ahora parece que Warfax... Bueno, ahora sí. Antes tenía el bot. Luego Warfax luego se lo quitó porque Eclipse se lo puso. Y ahora que Eclipse lo ha quitado, ha vuelto. No sé. No sé si va a Inbot, en verdad. Inbot yo creo que no. A ver. No. ¿Y este? Bueno. Ha pasado saltando, mi corderito. Ha pasado saltando y no se ha dado cuenta. Saltando con toda la tranquilidad. A ver, ¿sabe que son compañeros hacker o saque? Bueno. Le ha apuntado al cuerpo, eh. Le ha apuntado al cuerpo. Sí. Es que les daríamos como más pruebas, ¿sabes? Sí. Para decir, este es Hecker. Eclipse. Pesadísimo. Bueno, 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 bueno. Eh, pero como sabe que va a pillarle por ahí. Claro. Le ha fallado también, es verdad. Ahora sabe que está ahí a la izquierda, ¿no? Se la deja a su compañero, mirad. Le he dado el tol y le deja a podrísimo abrir. De hecho, está a 6. Y ahora sabe que está en pit y dice, bueno. Bit to be. Coordenó a tirar la bomba. Tampoco lo quiere hacer muy cantoso, yo creo. Claro, de verdad sí que es cantoso, pero... Si no, lo habría dado a través del humo. What? Eh, se acabó la repetición ya. Bueno, pues. Trompas de visión, vamos. Ya está. Y de precisión es lo que nos queda. Es que parece que a veces sí y a veces no. Pues yo creo que no lo voy a poner, eh. Igual, ¿otro tipo de trampas? Para... Es que claro. Eh... Hay veces que es que se le va la mira, pero es que hay... Otras veces... Que falle, que falle. ¿Qué ponemos? Igual pruebas insuficientes, yo creo. Claro, porque puede... Puede ser que al llevar a Warhack que le salga apuntando a la cabeza, pero... Igual, igual es un Warhack de estos, ¿no? Pero es que claro, ha habido algunas que sí que me parece que le han ido a la cabeza en las balas, tío. A ver, Warhack es segurísimo. Es eso. Bueno, yo no lo voy a dejar aquí, chicos. Lleamos veredicto. Y como lo veo... No, no, no se ha grabado. No, sí que se ha grabado, chavote. Sí que se ha grabado. Y parece que no hay más, así que bueno, esperemos que os haya gustado. Adiós. Bueno, pues nada, pobre. Buenas noches.